Hunter Biden, el hijo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se declaró culpable este martes 20 de junio de cargos menores en temas de impuestos y espera alcanzar un acuerdo con los fiscales por el cargo más grave de posesión ilegal de armas y consumo de drogas. Por su parte, la Casa Blanca emitió una declaración del presidente y de la primera dama diciendo que ambos aman y apoyan a su hijo. El presidente y la primera dama aman a su hijo y lo apoyan mientras continúa reconstruyendo su vida. No tendremos más comentarios, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Ian Sams, en un comunicado. Es un poco inusual resolver un caso penal al mismo tiempo que se presentan los cargos en el tribunal, aunque no lo es del todo inaudito. Hunter Biden aceptó un acuerdo con el Departamento de Justicia para aceptar que no declaró al fisco los ingresos que recibió en 2017 y 2018 y de no haber pagado por ellos, a cambio de que los fiscales recomienden la libertad condicional para él, con lo que podría evitar entrar a la cárcel.